En la Plaza Rodolfo Vaquerizo, en el Malecón del Salado, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, esta tarde realizó la rendición de cuentas durante el año 2021, con el fin de evidenciar los resultados municipales a su cargo. En el evento, se mencionó que el presupuesto municipal fue de 762 millones y que de ese monto, el 86% se invirtió en obras y servicios, mientras que el otro 14% cubrió gastos laborales y operativos. La Burgomaestre hizo un llamado al gobierno enfatizando en que se cumpla con el dinero que no llega a las arcas del municipio, impidiendo la inversión en sectores populares de la urbe. Nosotros estamos supliendo las falencias de sus ministros y exigimos que se cumpla con el dinero que a las arcas del municipio de Guayaquil no llega a través de varias vías. Está dejando de invertir en los sectores populares y en ciudadelas de la clase media en la ciudad de Guayaquil por un monto total de 71 millones de dólares, 49 del crédito CAP con nuestra contraparte. La alcaldesa Viteri manifestó que la gestión principal del municipio es la reactivación económica post-pandemia y de esta manera apostando a la seguridad ciudadana. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.